El conductor de una ambulancia de nombre Freddy Alonso Solor Zanovega falleció la noche de este miércoles luego que el vehículo que conducía sufrió un desperfecto mecánico cuando transportaba a un paciente al Hospital Monseñor Zanabria de Punta Arenas después de un choque con una moto. Cuando la ambulancia venía bajando una cuesta a la altura del lugar, llamado Las Delicias, se produjo el vuelco. Al sitio llegó una unidad de bomberos del Roble para prestar asistencia. Somos despachados a un accidente de tránsito en el sector de Miramar, propiamente en Las Delicias. Al llegar al lugar se observa el vuelco de un vehículo de ambulancia. El mismo transportaba a dos pacientes. Tenemos un fallecido en el lugar, parencia del vehículo. Los dos pacientes son trasladados vía ambulancia de Cruz Roja hacia el hospital de la zona. Los tres pasajeros, el conductor, su compañero y el paciente fueron trasladados en condición delicada en diferentes ambulancias luego del suceso. El compañero del Cruz Rojista, de apellido Jaúm Méndez, fue trasladado vía aérea hasta el Hospital México.